Me encuentro con Víctor Marcial, gerente general de BMW SAC. Ojana Ecopapeles. Es los ecopapeles, el sanitario con tecnología de desintegración inmediata. Busca reducir el impacto ambiental y la tala de árboles, así como disminuir la huella de carbón. Ojana ingresa al mercado peruano con un producto más de 60 años en el mercado japonés. Papel sanitario, no desechable, imagínate. Se bota directamente al inodoro y no en el tacho. Así que, previniendo así cualquier foco infeccioso o algún factor de contagio. Ojana comprometida con el cuidado del medio ambiente y la salud de tu familia. Los pedidos aparecen en pantalla. Ahí están. Pueden hacer los pedidos en pantalla. ¿Cómo está Víctor? Buenas tardes Andrés. Muchas gracias por la presentación de Ojana. Ojana está teniendo un éxito que realmente se debe a todo el cariño que nos están dando, a la confianza que depositan en Ojana. Estoy casi, casi al límite con todos los pedidos que están habiendo realmente. Disculpame, Víctor. Es muy importante, ahorita continúo, es muy importante, si puedes acercar al señor director a Ojana, es muy importante que sepan de que, por ejemplo, les hablaba de mi hijita Luciana, que los niños están felices. Y sorprendidos porque ahora botan el papel higiénico, ya no en el tacho y se ve, ya saben, ese tipo de vulgaridades, sino de frente va al water, como se dice. Directo al water va el papel, tiene un, desde ya, tiene un olor realmente maravilloso y esto es un boom, como se dice toda una vida, 60 años en el mercado japonés. Y, Víctor, tuvo bien traerlo al Perú, ese doble hoja, doble hoja totalmente ecológico, ya no necesita tirarle el papel al tacho, sino al inodoro. Perú se merece un papel de esta calidad, con esta tecnología que todos los peruanos necesitan en sus hogares. Es un papel de desintegración inmediata, tecnología japonesa. Ojana, como tal, lleva 60 años en el mercado japonés, pero los papeles existen más de 100 años. O sea, hace 100 años los japoneses no tenían tachos en los baños. Estamos hablando de la actualidad, es una diferencia de un pedacito de cultura japonesa que estamos trayendo al Perú y realmente con todo el cariño. Bueno, y te sirve para todo, porque yo, por ejemplo, ahora termino inmediatamente el drama, todos estamos maquillados. Y cuando me saco la suavidad de las dos hojas y me saco hasta el maquillaje, realmente te queda impresionante. Puedes, de cualquier parte del Perú, tú puedes convertirte en un distribuidor de Ojana, llamando a los teléfonos. Puedes llamar a los teléfonos, te puedes, de cualquier parte del Perú, quiero ser distribuidor de Ojana, inmediatamente ya tienes los pedidos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con la gran feria gastronómica del Surco. Y también, también, los chapis en vivo aquí en Porque Hoy, he estado con Andrés. Y marcando el 470-5555 o el 470-8555, tú puedes tener hasta 5.000 soles en efectivo. No te lo pierdas. Volvemos después del corte. No te lo pierdas.